La mujer tiene ahora un espacio muy importante ante la sociedad. La mujer tiene la capacidad de estar trabajando y tiene la capacidad también de estar cuidando a su familia. Entonces es muy bueno que ellas se capaciten, vean otras oportunidades de vida para que no se encierren. Porque ahí cuando estamos en un rural solamente se encierran en sus cosas, en sus fincas, no ven más allá de lo que ellas pueden hacer. Entonces sería interesante que las mujeres tengan propuestas, puedan hacer proyectos, puedan hacerse conocer al mundo. Entonces me parece súper especial que ellas puedan venir acá a capacitarse o a cualquier biblioteca que les brinde estos servicios. Mi nombre es Margarita Montoya Correa, pertenezco a Corpalmitur. Somos una corporación de mujeres, una corporación de turismo rural sostenible. Empezamos clase aquí en la biblioteca cuando fuimos invitados por los señores de aquí en la biblioteca. Lo que hacemos es mostrarles afuera que tenemos un corregimiento muy hermoso, empezando que es el más rural que tenemos en Medellín. Ocupamos el primer puesto en ruralidad. Entonces decidimos empezar las clases para aprender a manejar el computador. La base con ellas es que ya cuentan con herramientas como son los cuerdos electrónicos, cuentan algunas con los blogs. Y ellas, por ejemplo, hay blogs de cocina, hay blogs de manualidades, las mujeres son muy creativas. Entonces, ah, que hice un vestidito en crochet, entonces, ah, yo quiero publicar eso en alguna herramienta. Entonces, pues, me preguntan mucho y se les hace, pues, como el proceso de leylogos y ellas son muy fascinadas con eso y tienen muchos ya contenidos y eso es el principal, o sea, la principal motivación y la principal alegría que le da uno que ya hay contenidos. Entonces, ya hay mujeres que se interesan por sentarse en un computador y educarse, porque también se les muestra lo que es los cursos virtuales. Hay muchas mujeres del corregimiento que se están beneficiando de cursos virtuales, o sea, hay varias herramientas para eso. Nosotros tenemos página web, entonces, por eso tenemos una niña, una compañera que se entiende con lo que es la página. Por eso nosotros no nos podemos quedar atrás de ella, tenemos que también ir a la par de ella, entonces, por eso estamos estudiando computadores aquí en la biblioteca. Tenemos formación en informática básica 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 bás Nos podemos comunicar con otras personas, con otra gente, con otros ambientes. Debemos de aprender a manejar el computador. ¿Que porque ya estamos grandes? No. Los niños ahora prácticamente son especialistas en el computador, entonces nosotros nos vamos a dejar tirar barro como se dice vulgarmente de ellos. Pero no, nosotros también tenemos que aprender y debemos de aprender, sí. Tanto nos hace beneficio personalmente como para la corporación. ¡Gracias!